Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube de Mali, la diva, la super estrella, la más hermosa Y el día de hoy, como ustedes, mi público hermoso lo pidió 24 horas en la piscina Por eso ya traigo mis lentes de sol, mi sombrero, bloqueador, limonada y todo Pero que creen, no sé cómo lo voy a hacer para meter a mi prima Emma Porque ayer en la alberca se metió sin flotadores y se estaba ahogando ¡Adiós! Y dijo que nunca más en su vida se iba a meter ¿Cómo lo voy a hacer? Piensa en Largo Mali ¡Ay, ya sé! ¡Comenzamos con la aventura! Dulce amigos de Monterrey, los invitamos al super show Mágicas Aventuras El domingo 1 de diciembre a las 4.30 Ven a cantar, bailar y divertirte junto con nosotras, así como nos ves en YouTube Venta de boletos al WhatsApp 812-9047100 Para más información, visita nuestra página de Facebook que es Gaby Hilda Dulce Fiesta ¡Los esperamos Dulce amigos! ¡Prima! ¡Ema! ¡La más bonita! ¡La más bonita! ¡La más bonita! ¡Soy Anita! ¡Soy Anita! ¡La más bonita! ¿Ya terminaste tu canción? ¡Ya! Ok, con permiso, te tengo una sorpresa ¿Ya acabaste de festejar? ¡Sí! Ponte aquí Ok Cierra los ojos ¡Listo! No los puedes abrir ¡Es una sorpresa! ¡Que te va a encantar, primito! ¡Me encanta una sorpresa! ¡Listo! Ahora sí, voy a utilizar mi magia y mis poderes ¡Ja, ja, ja! ¡Una, dos, tres! ¡Ya está lista para recibir tu sorpresa, prima! ¡Ahora canta! ¡Agarra esto! ¿A qué? ¿Qué será? Ahora solo tienes que dejarte llevar Imagínate que eres la playa Y eres como las olas del mar Así que camina contigo ¡Ah, sí! ¡Pero rápido, rápido, rápido! ¡No me voy! ¡Uy, no importa! Yo te estoy guiando Confía, en tu prima la más hermosa ¡Te sientes como una pelota! ¿De qué será? ¡Muy bien! No preguntes, ahorita lo vas a ver ¿Segura? ¡Excelente idea! ¿Se me ocurrió, amigos? Ahora sí, a la cuenta de tres Vas a dar como un brinquito hacia adelante Y vas a recibir tu súper sorpresa ¡Ja, ja, ja! Un brinquito hacia adelante, ¿no lo siento? ¡Oh! Un brinquito hacia adelante, ahorita A ver, aquí Da un pasito Ahora sí vas a dar un brinquito hacia adelante ¡No lo siento! ¿No sientes qué, niña? ¡No siento mi sorpresa! Pues cuando ves el salto hacia adelante Vas a saber cuál es tu sorpresa A ver, más fácil Vas a dar cinco pasos Caminando hacia el frente Y llegas a tu sorpresa ¿Tú estás claro? ¿En cinco pasos está mi sorpresa? Sí, en cinco pasos está tu sorpresa, primita ¡Ay, qué emoción! ¡Qué emoción! Esto será muy emocionante ¿Yo puedo caminar hacia mi sorpresa? Sí Una, dos, tres Ok, no veo nada Ok, está bien Todo derecho, todo derecho A ver Una, dos ¡Ah! 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 ¡Te puse! ¡Ah! ¡Tranquila! ¡Vas a colocar agua! ¡Te puse tus flotadores! ¡Tranquila! ¡Tienes que superar tus miedos! ¡Emma, ya estás grande! ¡Supéralo! ¡Disfruta el agua! ¡Ah! ¡Me pusiste tan desahogadas y yo me voy a ahogar! ¡No te vas a ahogar como ayer! ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Ven! ¡Vamos a apurar! Pues sí, pero... ¡Ahí voy! ¡Wow! ¡Qué padre! Pero, prima, se acabó tu diversión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se está metiendo la basurita de afuera tan cerca. ¿Te puedes salir a barrerla, por favor? ¡Ay! 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 ¡Es divertida! ¡Por eso! Pero yo te estoy pidiendo que por favor te salgas y barras. Bueno, lo que necesitas voy a hacer. ¡Voy a ver! ¡Ay! ¡Ay! ¡Gracias! Por lo pronto yo me voy a estar por esta... ¿Pero dónde están las cosas? ¿Por allá? ¡Ay! ¿Nunca encuentras nada? ¡No lo encuentro! ¡Por allá, prima! ¡Ay! ¡Mira, mejor te voy a grabar porque ya encontré el trajeador! Dos horas después... ¡Ya me puedo meter! No, hasta que no termine. Mira, en la esquina todavía veo basura. ¡Yo me quiero meter! ¡Ay! ¡Qué cómoda estoy! ¡Yo me puedo meter! ¡No! Pareces grabadora, ¿repites todo? ¡Yo me quiero meter! ¡Hasta que termines! ¡No quiero ni una basurita! ¡Ya me puedo meter! ¡Qué no! ¡Ya me puedo meter! ¡Ay, otra vez! ¿No me entiendes? ¡Yo me quiero meter! ¡Qué no! ¡Hasta que termines! Pues hazlo rápido y ya te metes. ¡Ya me puedo meter! ¡Ay! Esta limonada rosa está delisito. ¡Ya me puedo meter! ¡Ay! Ya no te voy a escuchar mejor. ¡Ya me puedo meter! ¡Ya me puedo meter! ¡No! ¡Ya me puedo meter! ¡Que no! ¡Ya me puedo meter! ¡Que no, niña! ¿No entiendes? ¡Ya me puedo meter! ¡No, no, no! ¡Ya me puedo meter! ¡Ay! ¡Ay! Ya, córrete, está bien. Ya, pero por favor, guarda silencio un rato. ¡Wow! ¡Lo logré! ¡Qué emoción ya! ¡Qué emoción ya! ¡Qué emoción! ¡Me encanta la enverga con mis flores! Yo cuidando, mi vestido de la escuela, mi curly, ¿por qué ganas en un segundo y me lo quitas? ¡No! ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Vamos a jugar algo! ¿Sí? Está bien, pero yo pongo las reglas del juego y el juego. ¡Ok! ¿A qué jugamos? Vamos a jugar a que con los ojos cerrados tenemos que sacar los objetos del agua. y la que lo hagan el menor tiempo posible va a ser la ganadora. ¡Comenta que una! ¡Empisa! ¡Empisa! Obviamente, Mali, la más preciosa del universo. Déjame preparo todo, ¿ok? ¡Sí! ¡Mali, pero las competencias! ¡Yo soy turda! ¡Arruzada! ¡Voy a ganar! Pues vamos a ver si en esta vas a ganar porque obviamente yo soy la mejor en todo lo que hago. Les vamos a explicar, amigos, para que entiendan. Hay objetos blancos y plables de fruta. La que junte todo en el menor tiempo va a ser la ganadora. Pero hay que cerrar los ojos, no puedes hacer trapa, ¿eh? ¡Ok, ok, ok! ¡Upsi! ¿Quién primero? ¡Cuántos! ¡Ay, Gemma! Como siempre con comentarios que nada que ver. ¿Cómo las dos? ¡Quieres hacer una por una! ¡Ay, bueno! Entonces tú, ¿por qué eres la más hermosa? Ya lo sabía, no tenías que repetírmelo. Tengo 30 segundos, así es que me cuentas. ¡Una, dos, tres! ¡Ay, me cuentas todo! ¡Uy! ¡Dos! ¡Ya! ¡Allá donde no tengo ojos! ¡No veo! ¡Lo tengo cerrados allá donde! ¡Ya! ¿No podías hacer más especificar los comentarios? ¡Ah, bueno! ¡Ay, por aquí sentí una para... ¡Ay, ya se me fue! ¿Por qué? ¡Ay, por aquí sentí algo! ¡Necesito ganar! ¡Necesito ganarle a mi prima! ¡Ay, no! ¡Ya te los vas a permitir a ella! ¡Ya te los vas a permitir a ella! ¡No, eso no se vale! ¡Eso no se vale! ¡Yo sí puedo! ¡Soy lo mejor! ¿Cuánto tiempo me queda? ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No puede ser! ¡Ya no encontré nada más! ¡Buah! ¡Pero a ver! ¿Cuántos hiciste? A ver, te seguro ni sabes contar. Sí, sí, sería más inteligente. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Y son cuatro! ¡Yo voy a hacer todos! ¡Eso lo veremos! ¡Yo soy muy rápida prima! ¿Está lista? ¡Sí! ¡Una, dos, tres! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eso vivo! Estadí que tú pocos por siempre va ganinando, pero yo no lo voy a transmitir. ¡Te quedan cinco segundos! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Se acabó! ¿Puedes abrir los ojos? Nunca le atinaste, no hiciste nada. Lo siento mucho. La ganadora, Mali La mejor Gracias, gracias por los aplausos Bueno, no importa Yo me divertí mucho Quiero jugar otra cosa El siguiente juego es La alberca es lava La que siempre más arriba de su inflable Va a ser la ganadora Ok, ok El siguiente juego, amigos Es quien se caiga primero Pierde Tenemos que estirar esta cuerda con mucha fuerza Vamos a ver quién come más espina Casi malo yo Obviamente yo Yo también como bien nutritivo 1, 2, 3 Ay, se lo dije Y mira, mirenla, que hermosa Con su corona Ay, mi coronita se cayó Otra vez, Mali A gran paso, que ya llegó la ganadora ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué divertida, Mali! Eso no Quiero bailar Vueltas y vueltas Yo me quiero bailar Ay, es terrible Vamos a... Quiero dar vueltas y vueltas ¡Ay! ¡Mali, tienes una vuelta! ¡Cómo muy positivo! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ay, lo sabía! Que yo también iba a volver a ganar la siguiente ronda ¡Otra, otra, la tercera venta! Ok, ya vale Súbete ¿No me estás usando tus poderes para que me caiga? Para nada Y los amigos están de testigo que no ¿Verdad que no? ¡Ay! Comenten ¡Ay! ¡Mira! ¡Mira, ya! ¿Me habla? Nadie me hablaba. Hiciste trampa, querías que me cayera, ¿verdad, nuña? ¡Pero! ¡Yo vi una cámara! ¡Estoy esposa! ¿A poco son los paparazzis? Son los paparazzis porque eres mía famosa, prima. Ya lo sé, me veo hermosa, ¿verdad? ¡Oye! Me veo mis mejores poses. ¿Quieres que te tome una foto? Sí, pero así como que no me doy cuenta. No, mejor afuera es que tengo una de lo que quiero probar. Ok, está bien. ¡Mira prima, es de celula! ¡Oh, pelaro! Se me ocurre algo. Ok. Piensa, mira. Tú piensa muy bien lo que vas a hacer, no quiero errores. Vas a detener el arco. Ok. Mientras yo voy a correr y le voy a aventar un clavado hacia la alberca. Oye, vale, 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 mira, hay muchas espinas que están lloviendo. Y no me digas que también le tienes miedo a la lluvia. No le tengo miedo a la lluvia, pero mi mami dice que cuando llegue, no puedo estar en el agua. Bueno, ya lo último y nos metemos. Ok, sí. Ok, porque sí es peligroso cuando hay rayos o cuando estás recién comida, por eso nosotros todavía no comemos. Ok, ok, ok. ¡Una, dos, tres! ¡Ah! 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 ¿Creíste que yo me iba a aventar el clavado? ¡Claro que no! ¡Ah! ¡Ah! Yo pensé que sí. ¿Entonces me tengo que salir porque está lloviendo? Sí, ya no tenemos que salir, pero hay que destruir el video. Bueno, amigos, aquí se escucha si es un poquito de lluvia porque hay un techito, pero está lloviendo bien fuerte. La verdad es que sí, está lloviendo y como dice Emma, tenemos que tener demasiado cuidado si está lloviendo porque es peligroso, no podemos estar en la alberca, así es que ya no vamos a poder hacer el 24 horas, pero muchas gracias por ver este video. Le mando un millón de besos a todos mis fans. Y comenta qué video te gustaría que hiciéramos porque hacemos todo lo que nos pida. Dale like a este video, activa la campanita así como le hace mi prima. Así va, toc, 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 toc y compártelo, compártelo. ¿Ya acabaste de hacer tu show? Ya. Ok, perfecto. Y también les quiero recordar que vamos a estar el 1 de diciembre con las inventadas de Gaby Hilda Dulce Fiesta. Obviamente nosotras traemos un espectáculo y vamos a hacer las mejores y muchas aventuras. Estoy planeando qué travesura les guste. Y también están haciendo un concurso patrísimo donde se pueden ganar una convivencia gratis con Gaby y Giza, pero diles que vayan a su Facebook. Vayan al Facebook de Gaby Hilda Dulce Fiesta y busquen la fotografía con la información para que puedan participar. La verdad es que los pasos son súper sencillos y pueden ir a tu cumpleaños, a tu escuela, a tu casa o a donde tú quieras las inventadas de Gaby Hilda Dulce Fiesta a convivir contigo. Así que vayan a su página de Facebook. ¡Yo también quiero ir! Pues está bien, tú puedes ir. ¡A participar! ¡Ah, claro! Si las quieres mucho, ¿verdad? ¡Sí, pues amo y los amo ustedes! ¡Nos vemos en el siguiente video! ¡Adiós, amigos! ¡Adiós! Dulce Amigos de Monterrey, los invitamos al Super Show Mágicas Aventuras. El domingo 1 de diciembre a las 4.30. Ven a cantar, bailar y divertirte junto con nosotras, así como nos ves en YouTube. Venta de boletos al WhatsApp 812-9047-100. Para más información, visita nuestra página de Facebook que es Gaby Hilda Dulce Fiesta. ¡Los esperamos, Dulce Amigos!